El, respecto a la primera parte de tu pregunta, nosotros con el gobernador Schiaretti, como con la enorme mayoría de los gobernadores de la Argentina, construimos a partir de alguna manera de una demanda que vino y un cambio que nos planteó y eligió la sociedad en el 2015, una manera de vincularse políticamente entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Fíjate que es inédito y no hay antecedentes de la cantidad de veces que el Presidente viajó a Córdoba en este caso, pero también con cualquiera de las otras provincias, y también es inédito y es algo sumamente valorado por los ciudadanos de las distintas provincias, el hecho de que por primera vez después de muchos años en este país, los gobiernos locales, municipales y los gobiernos provinciales, junto al gobierno nacional, trabajaban con el mismo objetivo que era de resolver cuestiones puntuales en cada una de estas provincias. Así como hoy está claro el federalismo con el que este gobierno encara la distribución y la inversión en las distintas obras de la provincia sin pretender someter políticamente, como se vino haciendo hasta hace no tanto tiempo en este país, con obras, con presupuesto o con la implementación económica de las políticas públicas. Y en ese sentido, te insisto, más allá de, obviamente, nosotros conformar una propuesta política distinta a la del gobernador Schiaretti, que por supuesto en octubre va a quedar claramente plasmado, es un gobernador con el que tenemos muy buen diálogo, y hemos tenido muy buen diálogo durante todos estos años, y de ninguna manera yo lo sentí, o lo hemos sentido, mejor dicho, desde el gobierno, contrario, o con alguna declaración en contra del presidente, sino más bien, valga la redundancia, todo lo contrario, donde él hizo una clara definición de que, si mal no recuerdo, dijo algo así como que esta es una elección local, y los de afuera son de palo. Y vamos a seguir trabajando con ellos, con él, y con todos los gobernadores que han sido electos, que han sido electos, perdóname, a lo largo de las elecciones provinciales. Así que ahí yo no veo ninguna contradicción, más bien te diría todo lo contrario, porque es algo que a veces uno no le cuesta valorar o poner porque ha pasado tiempo y te vas acostumbrando. Pero lo cierto es que todos los gobernadores se han sorprendido de este cambio en cuanto a la manera de trabajar en conjunto. Patricia tiene mil ejemplos de trabajo con las policías locales. Y es algo que no era lo común en la Argentina, y me parece que es importante ponerlo en valor, porque ahora que se va a volver a discutir, dentro de poco el gobierno nacional es algo que, ya que estamos también en un momento de conversación sobre distintos acuerdos, y es uno de los puntos que nosotros planteamos, el trabajar de esta manera. ¿Qué es lo que es lo que se ha compartido de esta manera? Gracias por ver el video.